Las autoridades federales de economía buscan superar las expectativas de la edición anual de la Semana Nacional del Emprendedor, con la asistencia de más de 3.000 empresarios michoacanos. La encargada del despacho de la Delegación de la Secretaría de Economía, Karina Rosales, informó que de los menos de 500 empresarios michoacanos que participaron en 2015, a dos años de distancia, se logró incrementar a más de 3.300 emprendedores. Llamó a los emprendedores a participar en este evento, que se ha convertido en la oportunidad de emprender justamente los negocios. De esta misma forma, coincidió el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, Jesús Mergoza, quien aseguró que estas herramientas deben de ser aprovechadas para iniciar un negocio o fortalecer el que se tenga. La Semana Nacional del Emprendedor trabajará bajo dos ejes, las industrias futuras y el aspecto de género con la mujer emprendedora. Dicho evento se realizará en la Ciudad de México del 11 al 15 de septiembre próximos y la entrada será completamente gratuita. Yasmín Ferreira, Respuesta. Desarrollo Económico